Quiero hablar de un tema acerca de Lord Freck Yo estaba preparando el próximo video cuando de repente No me lo podía creer, estaba pasando, ya sentía como que estaba volviendo a mi Prime Ya, no es como que se me esté alterando la realidad, pero no esperaba que después de hacer un video de Bobicraft Él sacara un video respondiéndome, porque para quien le falte contexto Vamos de a poco, porque la historia, la historia igual es extensa Hace unos días, salí un video hablando de Bobicraft Y al otro día Bobicraft, salí un video viendo mi video Y eso era Le tengo que dar emoción, perdónenme La verdadera pregunta es, ¿Qué dijo Bobicraft? ¿Le habrá gustado el video? ¿Se habrá enojado? ¿Cuál fue la reacción de Bobicraft? ¿Me habrá insultado? ¿Querrá que hagamos un 1v1 mano a mano sin camiseta? Y no sé hermano, lo vamos a ver juntos Así que yo por mi parte, estoy preparado para lo que sea Así que toma bebida, guagua, toma algo para comer Y toma nota porque... Hice un cálculo y para lograr los 2 millones de suscriptores Durante cada mes se tienen que suscribir 63.636 personas Así que exacto, estamos en un ROAD Tu 2 millones de suscriptores, hace tiempo no ha sido un ROAD también Es como que estamos volviendo a los viejos tiempos Porfa, colabora con la causa, suscríbete Y aprovecha a darle like por favor El videito de Lord Freck Que se llama Ahora todos odian a Bobicraft Y primero que nada Lord Freck no hateó Ni me criticó ¿Ok? Quiero que quede muy bien claro eso Realmente él solo dio información Acerca de 2 o 3 polemiquitas Que vamos a hablar acerca del día de hoy Pero primero que nada De verdad Lord Freck Me gusta tu contenido Creo que eres muy neutral Vamos No se enojó No se lo tomó mal Porque habían 2 opciones Y siempre hay 2 opciones Con un 99% posibilidad de que pase La primera es Que no vea el video Que tan solo vea la miniatura y el título Y se enoje Que grite y me insulte Pero no pasó Y la segunda es que vea el video completo Y entiende que mi intención No es criticarlo ni destruirlo Solo analizarlo Y lo entendió Igual quizás ya se dieron cuenta Pero detrás de todo esto Hay un secreto El cual obviamente no se lo puede decir ahora Porque no le tendría gracia El secreto lo voy a decir A medida de que pase el video Para darle emoción Y para que se vea en el video Así que atentos No, no Haces salseo por hacerlo Segundo Realmente me apoyó En todos los temas Entonces también quería agradecerte Por apoyarme En estos temas que tocaste La verdad no sabía Que Bobicraft se había tomado tan bien el video O sea El video no era una crítica De hecho Hasta defendía a Bobicraft No, no es que lo defendí Sino que casi todas las cosas Por las que lo criticaban Me parecían media absurdas Y daban mi opinión Yo opinaba En base a lo que yo pensaba Que era justo Pero igual si yo pensé Que Bobicraft se había tomado mal el video Era por una sola razón Los comentarios Yo no estaba en mi casa Cuando Bobicraft subió ese video Respondiéndome Estaba en otro lado No le voy a decir donde Pero yo no estaba en mi casa Y de repente agarro el celular Y cuando veo el celular Me llegan un montón de notificaciones De YouTube Que decían Bobicraft respondió Bobicraft vio tu video Bobicraft te hizo un video Bobicraft te humilló Bobicraft te domó En ese momento Los últimos dos comentarios Que le mostré Me llamaron la atención Porque están diciendo Que Bobicraft me humilló Así que voy y me meto Al canal de Bobicraft Y me encuentro con este video Respondiendo a mis polémicas Bobicraft corazón verde Y en mi cabeza Me imaginé que Bobicraft Había hecho un video diciendo Y yo no sé Yo creo que fue por la cantidad De comentarios que me dejaron De gente que exageraba un poquito Que me ponía Bobicraft te domó Bobicraft te humilló Yo como que llegué a pensar Que Bobicraft me había hecho Un video criticándome Pero ahí yo pensé ¿Por qué Bobicraft me haría Un video criticándome? ¿Cómo de repente Un canal de Minecraft Se iba a poner a criticarme? Y en ese sentido Le doy las gracias a Bobicraft Por lo que dijo en su video Y porque coincidió En la mayoría de las cosas que dije No sé si se acuerdan Que en el video hablé De que Bobicraft Había estado como En una decadencia de visitas Como que antes le iba mejor Y dije que era Porque en YouTube No siempre se podía estar arriba Él dijo esto Ahora Lord Freak Dice algo muy importante Y también coincido Y es que no siempre Se puede estar en la cima Chicos y chicas Todos los creadores De todo el internet Han estado en la cima Y también han tenido Sus altibajos Es así Funciona esto en empresas En YouTubers En absolutamente cualquier negocio Hay subidas y bajadas Porque todo lo que sube Tiene que bajar Y todo lo que baja Tiene que subir En esta parte de Bobicraft Estaba viendo la parte En el video En donde yo decía Que Bobicraft Había bajado los números Porque pasó de ganar Un millón de visitas diarias A 400 mil o 500 mil Pero de todas formas Dije que no era algo Para alarmarse Porque hace YouTube Y no puedes estar Siempre arriba Así que el canal Obviamente tendrá Momentos mejores Momentos peores Sin embargo Aquí les va Tres cosas importantes Para poder entender Esta baja de visitas Punto importante Número uno En primer lugar Mi explosión del canal Cuando tenía Millones y billones De visitas Fue por ahí Del 2022 2021 Por ahí ¿Qué pasó en esas fechas? En primer lugar Teníamos una pandemia Donde obligaba A muchísimas personas A quedarse en línea Segunda cosa La pandemia No solo llegó Para aumentar Nuestras visitas A los YouTubers Sino que también Fue el mejor momento De Minecraft Además dijo algo Que yo no sabía Y que al momento De hacer el video De Boycraft No encontré La explicación Y es que hubo Un cambio En el algoritmo De YouTube Y hubo una disminución En el interés De la gente Hacia Minecraft Y eso es verdad Ahora que lo pienso Como el canal De Boycraft Es un canal Enfocado en Minecraft Inmediato que Minecraft Comience a bajar En popularidad Boycraft también Dependerá de eso O sea no digo Que Boycraft Depende 100% De la popularidad De Minecraft Pero es el contenido Principal Entonces como que Igual eso explica Bastante cosas El día de mañana Minecraft puede repuntar Como lo ha hecho siempre O sea como que Minecraft Tiene momentos Donde es poco famoso Pero de repente Agarra popularidad De nuevo Y ahí Boycraft también puede repuntar Así que es un buen punto Ok aquí va Siguiente polémica Que es el Supuestamente que estoy Vendido ante Mojang Y que tengo un contrato Que me están pagando Para no decir Nada malo de Mojang Amigos Ojalá estuviera vendido Por Mojang Que Mojang Venga aquí A darme un poco De dinerito Por defenderlos En algunas ocasiones Pero no chicos Esto no existe Quizá algunos se pregunten De donde fue Que saqué ese rumor Y la respuesta Es que yo antes De hacer el video Vi caletas Y videos que le hicieron A Boycraft Demasiados Vi un montón de videos Que le hacían a Boycraft Entre esos Críticas Críticas Otros videos Que simplemente comentaban Y en varios Se repitió eso Que muchos decían Que Boycraft Se había vendido a Mojang Igual siempre aclaré Que esto era un rumor Una suposición Porque era importante Decir que Nada más era eso Porque igual Imaginen si hubiese Afirmado ese punto Y no hubiese dicho Que era simplemente un rumor Pero si Era solamente un rumor Y aquí Boycraft Y si existiera No podría hacer lo siguiente Mojang Trabaja No hablando en serio ¿Por qué supuestamente Defiendo a Mojang En muchas situaciones? En primer lugar Soy un canal de noticias ¿Te imaginas ver A un canal de noticias De tu país Defendiendo A un partido político O a otro? Un canal de noticias Tiene que ser neutral Ese es el otro punto Que toqué En donde decían Que Boycraft Tenía un contrato Con Mojang Para no hablar mal De Minecraft Y que Boycraft Demintió Igual tuvo bien El video que hizo Boycraft Porque aclaró Bastantes dudas Pero de todas formas Hubo gente Que malinterpretó Un poco El video que hizo Boycraft Yo no sé ¿Quién se atreve A criticar a Boycraft? Hijos de mierda Quien hable mal de Bobby Es un hijo De la grandísima fruta Los que apoyan A los frepes De su inicio Repórtense aquí ¡Vete a la mierda! No, ya A este Lo veto A este Lo baneo Pero es respetuoso La verdad es chistoso Meterme en los comentarios De mi último video Porque hay como Una dualidad Entre gente Que entendió Que el video No era criticando A Boycraft Otra gente Como siempre Se enojó Porque pensó Que estaba Criticando Boycraft Y también hay gente Que No tiene sentido Hermano No tiene sentido Los comentarios No tienen sentido Pero de todas formas Les agradezco A todos los que comentan No se detengan Por favor Eso ayuda mucho Sigan comentando Soy Otaku Y en el video Y en el video Que hice de Boycraft También mencioné Mucho al Minecraft Porque Boycraft Está muy relacionado Con Minecraft Y una persona Un desquiciado Un enfermo Hice un contador De cuantas veces Dije Minecraft Y fueron 34 veces En 8 minutos Nombre 34 veces Al Minecraft Y este enfermo Hice un contador Es un genio Más que enfermo Es un genio Le doy corazón Automáticamente De Minecraft Tratarse de Minecraft Por Minecraft Es literalmente Minecraft Y que creo el Minecraft Video jugando Minecraft Así va sobre Minecraft En el Minecraft En caso de que te haya gustado Este video Quizás te interese A mi Instagram Este es mi Instagram Lord Freck Estas son las últimas 5 personas Que me siguieron en Instagram Están apareciendo en pantalla Y si quieres aparecer Anda a seguirme Anda a seguirme Y recuerden que tengo Un código de Fortnite Que es LFRECK321 Y bueno eso Me despido Chao LFRECK321